Música Hoy es un día memorable para los valverdenses porque se concretiza el anhelo de una provincia que por más de dos décadas había soñado con la creación y la puesta en funcionamiento de un juzgado de trabajo. Música Sean ustedes bienvenidos a un evento tan importante como es la puesta en funcionamiento del juzgado de trabajo del Distrito Judicial de Valverde. Pues desde hoy, Dios mediante, comenzará la cuenta regresiva de expedientes en condición de mora judicial. En tal sentido, debemos reconocer la disposición que han tenido los integrantes del Consejo del Poder Judicial para este significativo logro. En el día de hoy, ponemos en funcionamiento el juzgado de trabajo de este Distrito Judicial de Valverde, creado mediante la ley número 500-08 del 29 de diciembre del 2008. Y dejamos constancia de nuestro reiterado compromiso de suministrar un servicio en armonía con los requerimientos que demanda el Estado Democrático de Derecho, previsto por nuestra Constitución y siempre en consonancia con la actividad jurídica de la jurisdicción laboral, otorgando un servicio pronto y oportuno a los usuarios del sistema. Hoy, 19 de julio del año 2016, la comunidad jurídica de la provincia de Valverde siente gran satisfacción porque en el día de hoy se ha hecho realidad una reivindicación que venía haciendo este pueblo desde hace mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!